Malas noticias para Rubio Méndez Rubín en el inicio de la temporada en la MLS. Mis amigos, el día de hoy te traemos una mala noticia a Rubio Rubín, el cual se estará perdiendo el debut del Real Salt Lake contra el Vancouver este mismo fin de semana. ¿Cómo está esto, Goserra? ¿Se lesionó Rubín? ¿Qué pasó con el bueno de Rubio Goserra? ¡Decímelo! Bueno, el día de hoy te lo traemos a vos, así que si sos nuevo en el canal, déjame abrirte la puerta, mi hermano, a invitarte a que tomes un café con nosotros todos los días. Te traemos la mejor información para vos, así que acompáñanos. Y si nos seguís en Facebook o Instagram, sé bienvenidos, seguidnos en nuestra página y deja un fuerte like. Comenzamos, mis amigos, hablando acerca de Rubio Méndez Rubín. Y es que el delantero de 26 años del Real Salt Lake no podrá disputar el debut contra el Vancouver, a pesar de haber hecho una gran pretemporada con el cuadro del Salt Lake. Lamentablemente, mis amigos, para Rubio Rubín, viene arrastrando lo que es un partido de sanción por una roja directa que le sacaron en el último compromiso de los playoffs de la MLS. Recordemos que Rubio Rubín, mis amigos, hizo una barrida muy a destiempo contra el guardameta que el árbitro decidió sacarle una cartolina roja y así expulsar a Rubín del partido. Por esa misma razón, mis amigos, Rubio no podrá estar con el Real Salt Lake en el primer partido de la temporada. Mucho se había especulado acerca de la posible titularidad de Rubio, donde anotó más en dos ocasiones en diferentes partidos. Por su parte, mis amigos, espera que Rubio Méndez Rubín pueda estar nuevamente con el Real Salt Lake cuando enfrenten al Seattle Thunder en la segunda jornada de la MLS. Sin embargo, mis amigos, la verdad creo que Rubio está teniendo una de las mejores opciones el día de hoy con el Real Salt Lake debido, mis amigos, a que ha tenido toda la pretemporada para prepararse de la mejor manera. Lamentablemente, Rubio el año pasado sufrió una lesión que lo mantuvo lejos de los terrenos de juego por un par de meses e incluso lo tuvieron que operar. Con todo eso, mis amigos, creo que la situación de Rubio ha mejorado enormemente y esperemos de que sirva para que así pueda encontrar su mejor nivel. Recordemos también, mis amigos, que la MLS arrancará esta semana y Guatemala lo necesita para los compromisos vitales con la selección nacional de Guatemala. Esperamos también que Rubio pueda encontrar su mejor tono físico y, por supuesto, que por fin podamos ver a ese goleador que observamos en el 2021. Mis hermanos, espero que este video les haya gustado. Si es así, recuerden apoyarnos con un fuerte like. Nos vemos como siempre muy pronto aquí en la caja de comentarios. Los leeremos. Hasta la próxima. Chao.